Desde mi adolescencia, mi bien y me llenador Ay, ciudad de la banda, con pica refugada Venía a ser volada, el perdón de su pierna Ay, ciudad de la banda, con la cita y hermosa Mi amor, yo te adentro, muchacha que te vas Recuerda el santo, el lluvio y lo bendiga En los bravos dominios, en la nieve y de felicidad Aquella serena, más allá por Villaguar Que nunca terminaba, antes de aclarar Bota de los muchachos, el tronco y el lluvio Que se entiende su casa, Trujillo y Villa Unión Hoy cuando se encendieron, salvo ante el infierno Mis ojos obedecen la recordación Ay, ciudad de la banda, con pica refugada Venía a ser volada, con pica refugada Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa Mi amor, yo te declaro, muchacha que te vas Ay, ciudad de la banda, con pica refugada Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa Mi amor, yo te declaro, muchacha que te vas Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa